En Aham Mayara, presidente de la Cámara de Consejeros del Reino de Marruecos, visitó el Senado Mexicano. En sesión solemne, fue recibido por la presidenta de la Mesa Directiva, Annalilia Rivera, quien dijo que su visita muestra la importancia de mantener contactos entre nuestras instituciones parlamentarias y las intenciones sinceras de profundizar el acercamiento entre el Reino de Marruecos y México. Coincidimos, subrayó la senadora Rivera, en la búsqueda de soluciones a problemas como el desplazamiento de personas, las crisis climáticas y el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El señor Mayara resaltó que Marruecos comparte con México los mismos valores y ambiciones. México dijo, es un país digno de confianza y la mano está extendida para que la cooperación sur-sur alcance todo su potencial.